Vern Troyer, actor estadounidense que ganó fama en 1999 por interpretar a Mini-Me en la película Austin Powers, falleció a la edad de 49 años, según informara el portal de espectáculos TMC. De acuerdo al citado medio, Vern Troyer se encontraba con respiración asistida desde que fuera ingresado a un hospital los primeros días del mes de abril. El actor era tratado por sus problemas con el alcohol. Según la policía, había intentado suicidarse. El actor tenía problemas de alcoholismo desde hace dos décadas. En el 2002 casi pierde la vida por envenenamiento y ha pasado por rehabilitación en varias oportunidades. Vern también era conocido por ser uno de los hombres más pequeños del mundo, esto debido a un desorden genético de nacimiento, conocido como enanismo de la controplastía. Su salto a la fama se dio en el año 1999, cuando debutó en el film Austin Powers, el espía seductor, película cómica protagonizada por Mac Myers, en donde interpretó a Mini-Me, la versión miniatura del villano principal de la cinta.